En la pista, lote número 66, son 18 machos de levante, el peso total para ellos es de 5.150 kilos, peso promedio para cada uno es de 286 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.500 pesos por kilo, empezamos a las 1.50 de la tarde, lote número 66 señores, lote numeroso.